Hola, buenas noches a todo el staff de Fútbol a Fondo. La verdad que recibimos esta noticia con mucha alegría junto con mi familia. Creo que era algo que veníamos esperando ser considerado en esa convocatoria para estos partidos que vienen en camino. Y bueno, contento, agradecido con Dios porque me presentó nuevamente una oportunidad de regresar a la selección y estamos con todas las ganas de ya estar ahí. Pues la verdad que con el profesor Fabián Coyton hemos tenido comunicación. Desde luego me imagino que va a ser la próxima semana cuando ya nos incorporemos. Siempre le he dicho, siempre le he dicho que es bastante importante tener la mezcla de jugadores jóvenes con experimentados y en este caso se presenta nuevamente en la selección. Creo que hay muy buena camada de jugadores jóvenes que vienen mostrando muchas cosas importantes y que van a venir a aportar mucho a la selección. Y nosotros como experiencia, pues darles apoyo a ellos y animarlos a que den el máximo esfuerzo en la selección. Creo que si ellos vienen a brindar ese máximo esfuerzo, que no tengan duda de que la selección va a dar un salto bastante importante junto con nosotros, los jóvenes y nosotros los experimentados. No, pues la verdad que sabemos de lo que ha venido siendo la selección de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y en este caso aún más porque la gran mayoría de jugadores de ellos vienen de jugar en equipos importantes en Europa. Pero más allá de hablar de ellos, creo que hablar de lo que nosotros tenemos, que también tenemos jugadores bastante importantes que están destacando en Europa, aquí en la MLS, por decirlo así, en Centroamérica, Alex en Costa Rica y los que están en Honduras que han tenido un buen nivel aceptable y quieras o no, si están en la selección es porque andan a un buen nivel y esperemos estar a la altura y dar el máximo esfuerzo y dar la pelea. Creo que eso va a ser bastante importante. Creo que se ha convocado una buena selección para hacer buen fútbol y estar presente de que hay que mandar ese mensaje de allá, de que Honduras va a estar fuerte en todo aspecto. Y pues, no, saludar al pueblo hondureño que confíe en esta selección, que va a darlo todo por todo como siempre lo ha venido dando. Ya pasó en el caso de los Olímpicos, que dieron todo. Y bueno, ahora le toca a la selección mayor dar esa alegría tremenda a nuestro aficionado. Saludes y buenas noches.